Y el cielo se encuentra nublado, no se ven relucir las estrellas, los sonidos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son, y son, y son tiempos borrascosos que tienen, que traen las lágrimas a los ojos. Y son, y son, y son, y son. Y el cielo se encuentra nublado, no se ven relucir ni una estrella, los sonidos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son, y son, y son, y son, y son tiempos borrascosos que tienen, que traen las lágrimas a los ojos. Y son, y son, y son. Y son, y son, y son. Y son. Los gritos se mueven tan fuertes que a los buenos se unen a ellos. Es la plata contra los gigantes que suman sólo el 1% y los gritos entonan canciones de equilibrios pobres y concretos. La música de este nuevo mundo, la música de este nuevo mundo, la música de este nuevo mundo canta fuerte del libro presente. Y son, y son, y son, y son. Y son, y son, y son tiempos con las cosas que tienen, que traen nuestros ánimos a los ojos. Y son, y son, y son. Y son, y son, y son, y son. Y son, 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 y son. Bravo.